Carmen Martín Gaite pero hoy no he traído esa porque a mí me interesa mucho más la fase posterior, más introspectiva de Carmen Martín Gaite no ese realismo social del inicio sino la parte posterior entonces hablaremos hoy del cuarto de atrás una novela con la que ganó el premio nacional de narrativa por cierto fue la primera mujer en España que ganó el premio nacional de narrativa y fue con esta obra, el cuarto de atrás, que se publicó en el 78 y que como digo pertenece a la segunda etapa de la obra de Carmen Martín Gaite un auténtico monstruo de la literatura española escribió narrativa, relato, poesía, periodismo, ensayo histórico como comentaba antes Comón también hizo extraordinarias traducciones era una escritora total nació en 1925 en Salamanca y murió en el año 2000 en Madrid por un cáncer se le despertó un cáncer y en unos meses acabó con ella nació en el seno de una familia acomodada, burguesa su padre era notario, muy culto de hecho Unamuno era amigo de su padre y ella recuerda siempre con mucho cariño a Unamuno y dice era un señor así muy serio, barbado y que no llevaba corbata me acuerdo sobre todo de cuando venía a mi casa no llevaba corbata su padre frecuentaba a Unamuno, Unamuno frecuentaba a su padre un hombre cultísimo y la educó en enseñanzas primarias la educó su padre y otros profesores que él contrató era liberal el padre y quiso apartarle de la educación religiosa de la época y la primaria la estudió en su casa con su padre y con profesores particulares luego ya intentó llevarla a Madrid a un instituto más liberal en Madrid no pudo por la guerra civil y se tuvo que quedar en Salamanca en un instituto religioso de hecho su experiencia en el instituto religioso de Salamanca digamos le servirá de base para Entrevisillos que cuenta un poco la historia de cómo vivían las chicas de provincias en época de posguerra luego estudia en la Universidad de Salamanca estudia filosofía y letras allí conoce Ignacio Aldecoa que será fundamental en su vida después de licenciarse en filosofía y letras hace unos estudios, amplía estudios en Coimbra y en Cannes y en el 50 ya se traslada a Madrid retoma su amistad con Aldecoa y este le pone en contacto con la mítica generación del 50 por lo menos con su rama madrileña una generación extraordinaria un poco tapada por el boom el boom que la fecha digamos oficial de arranque del boom en España fue en el 62 cuando Vargas Llosa en la final del Biblioteca Breve ganó a Carmen Martín Maite con La ciudad y los perros y a partir de ahí los escritores del boom latinoamericano taparon a los españoles del 50 y los relegaron digamos a un segundo plano cosa de la que siempre se han quejado estos pero era una generación extraordinaria en Madrid por ejemplo Ignacio Aldecoa, Alfonso Sastre, Juan Benet Fernández Santos, Sánchez Ferlosio, Ana María Matute todos estos solo en Madrid en Barcelona Carlos Barral, Gil de Viedma Los Goitisolo, Juan Marse, Gabriel Ferrater o sea, una generación extraordinaria para situar a los oyentes diremos que la generación del 50 son los escritores nacidos alrededor del año 20 y que publicaron por primera vez alrededor del año 50 la mayoría de ellos empezaron con realismo social y luego evolucionaron hacia una literatura más introspectiva más esteticista como hizo la propia Martín Gaite son unos escritores que buscaban la sencillez que huían del academicismo y que tenían una preocupación importante por la naturaleza humana y por sus circunstancias tenían como modelo, por ejemplo, Antonio Machado aunque este era de la generación del 27 sí que ellos tenían como modelo a este grandísimo escritor pues bien, Ignacio Aldecoa la pone en contacto con esta extraordinaria generación de escritores y pensadores y ahí conocerá a Rafael Sánchez Ferlosio con el cual se casará y con el cual tendrá dos hijas luego acabarán separándose que a su vez es hijo de Sánchez Mazas Sánchez Ferlosio que fue ministro y gran escritor también sí, sí, una familia que luego Chicho hizo un disco, era un músico hizo un disco que se llamaba Gallo Negro, Gallo Rojo y que cuando él salía corriendo entre los grises le pillaban y le decían no te avergüenzas siendo tu padre quien ha sido bueno, y Cercas también Jerarca Cercas también en una de sus novelas sitúa a Sánchez Mazas Soldados de Salamina Soldados de Salamina Jerarca falangista creo que tenía el carnet con el número dos o así sí, sí, sí que Gallo Rojo y Gallo Negro es curioso porque triunfó en Noruega creo, en un sitio así que era una canción Gallo Rojo, Gallo Negro ya sabes, ¿no? son los colores claro de la falange por eso la canción era antifalangista y tal sí, pues bien con esta familia también emparentó Martín Gaita de hecho la madre de Sánchez Ferlosio que era italiana pues les ofrecía su casa en Roma y ella visitaba frecuentemente Roma y aprendió también italiano allí y era una enamorada también de la literatura italiana tuvieron dos hijos uno murió bebé a los siete meses murió de meningitis el niño y la chica Marta murió a los 29 años de sida parece ser que se inyectaba heroína con las jeringuillas usadas por mucha gente y tal y murió de sida esto afectó muchísimo a Carmen y la tuvo casi una decena de años sin publicar narrativa se recuperó y la última década de su vida escribió cosas extraordinarias como nubosidad variable por ejemplo que yo creo que es su mejor novela se pudo recuperar la pobre y claro habitualmente se la conoce por entrevisillos ya te digo porque se estudian enseñanzas medias pero yo creo que el cuarto de atrás es una novela extraordinaria sobre todo desde el punto de vista formal la entrevisillos era más convencional la forma de narrarla era la propia del realismo de la época pero yo creo que esta novela es extraordinaria desde el punto de vista formal y explicaré por qué lo hizo así y por qué digamos se devanó la sesera buscando una forma de contarlo según dice ella tras la muerte de Franco hubo un aluvión de intentos de escritores de la época de escribir digamos autobiografías o memorias sobre su experiencia con el franquismo eran conscientes de que había acabado un ciclo histórico y todos se sentían testigos de este ciclo histórico y querían contarlo y aparecieron innumerables autobiografías y memorias y ella lo sabía y ella quería escribir también su propia memoria de todo este proceso de guerra civil claro se les conoce también como niños de la guerra civil todos vivieron la guerra civil la posguerra y la dictadura entonces empezó a plantearse cómo podía hacerlo ella no quería escribir una novela realista y se planteó varias posibilidades y al final se decantó por una que yo creo que es genial es genial yo no conozco muchos antecedentes de esta forma de hacerlo ¿cómo lo hizo? pues ella escondió un libro de un libro autobiográfico un libro memorialístico lo escondió dentro de una novela de ciencia ficción cuyo eje era un diálogo con un personaje que nunca sabemos si existe o no y que ese falso diálogo digamos se esconde un monólogo lleno de disgresiones sobre los diferentes temas que a ella le interesaban y de vocaciones de tipo histórico en los que nos cuenta su infancia su adolescencia su juventud su primera madurez y tal entonces claro mezcla lo que podría ser autobiografía o memoria pero le da forma de novela fantástica y al final es una novela que se va construyendo a medida que la vamos leyendo de forma que es también una reflexión sobre el arte de narrar por lo tanto tenemos tres grandes componentes hay gente que piensa metaliteratura novela fantástica y autobiografía perfectamente conjuntadas de hecho por eso recibió el premio nacional de narrativa por primera vez en el caso de una mujer en España por el esfuerzo formal que hizo por mezclar estas tres cosas y hacerlo también y el argumento es muy sencillo transcurre en una buhardilla propiedad de Carmen Martín Gaite en una noche tormentosa de insomnio a altas horas de la noche llama a alguien a su casa dice que es un entrevistador que ha quedado con ella para entrevistarla recordemos que autora narradora y protagonista es Carmen Gaite la novela aparece por c punto pero autora narradora y protagonista es Carmen Martín Gaite este extraño personaje vestido de negro con un sombrero negro que tiene un valor simbólico importante en esta obra suben a la buhardilla se sientan con ella y empiezan a entrevistarla entonces ella usa a este personaje misterioso como musa como hombre musa y a partir de las preguntas que este hombre misterioso le va haciendo ella va haciendo disgresiones temáticas y va hablando de política de literatura de sociología y al mismo tiempo va evocando su infancia su juventud y su principio de madurez durante la posguerra y la dictadura entonces la excusa del diálogo con este hombre le permite a ella hacer prácticamente un monólogo en el que cuenta todo este tipo de cosas en todo momento dudamos de si este hombre negro misterioso existe o no a medida que vamos leyendo tenemos argumentos para pensar que no existe pero también tenemos argumentos para pensar que existe dudamos dudamos si existirá o no a medida que avanza la novela empezamos a dudar si lo que está ocurriendo es real o es un sueño de la propia narradora tampoco esto queda muy claro al final hay pistas que parecen abundar en que era un sueño otras parecen abundar en que era real nunca sabemos si ha sido un sueño si ha sido realidad si este personaje existe si no existe pero es el diablo apunta que puede ser el diablo apunta que es un periodista apunta que puede ser un amigo porque ese extraño personaje tiene perfiles de muchos hombres conocidos por ella entonces claro mete este elemento este elemento de literatura fantástica y lo mete precisamente porque se encuentra en casa un libro que he traído hoy ella en el primer capítulo de la novela tropieza con el libro que yo tengo ahora en la mano que es Introducción a la literatura fantástica de Todorov ella en el primer capítulo tropieza con este libro se da cuenta de que lo está leyendo y que le está impresionando e intenta contar lo que quiere contar en función de este libro en función de las teorías sobre la literatura fantástica que tiene Todorov entonces collons pero eso explota la cabeza no no pero todo eso la virtud que tiene Carmen Martín Gait es que es de una sencillez una sencillez profunda que es dificilísimo es muy difícil porque claro como todos los de generación del 50 huyen del engolamiento del academicismo a pesar de que era doctora doctora y era una gran investigadora en historia lo hace muy sencillo lo hace muy sencillo ni siquiera sus ensayos cuestan de entender son fantásticos a mí me gusta sobre todo su obra ensayística hay un libro que te recomendaría Ramón que se publicó después de su muerte que se llama Cuadernos del todo que es una especie de cuaderno en el que va anotando todo tipo de reflexiones pequeños ensayos artículos fantástico para conocerla y escrito con una sencillez profunda que es lo difícil escribir sencillo pero profundo ella era una maestra haciendo eso incluso como digo en los ensayos más difíciles de ella son fáciles de entender lo hace muy fácil esta mujer el narrador como he dicho ya coincide con el protagonista y con la autora y lo que realmente llama la atención es la atmósfera fantástica que crea recordemos que era una noche era una noche tormentosa había estaba estaba sufriendo una crisis de insomnio sube un hombre misterioso y empieza a reinar en ese ambiente la incertidumbre la ambigüedad la extrañeza digamos en el muro de la realidad abre una fisura por la que se va colando lo extraño ella decía que la realidad era una vaina perfecta de lo extraño entonces ella extrae extrañeza de la propia realidad mezcla muy bien por ejemplo imaginación recuerdo y reflexión las tres dimensiones del pensamiento lo mezcla lo mezcla extraordinariamente bien hay una frase fantástica que he rescatado de ella que me encanta y decía que la memoria cree y que la imaginación recuerde fantástico el título es muy interesante también el cuarto de atrás hace referencia a un espacio físico que era un cuartito de atrás de su casa en Salamanca en la que ella y su hermana acudían a leer y a jugar hasta que se convirtió después en la guerra civil en una especie de almacén despensa y ya no pudieron jugar pero también hace referencia a un espacio mental ese cuarto de atrás es la rebotica exacto lo que lo que lo que Montaigne llamaba rebotica precisamente él se metía en su rebotica el lugar en el que piensas el lugar en el que reflexiona la vieja boutique en francés la vieja boutique yo recuerdo que en los ensayos Montaigne lo llamaba así exactamente entonces también hace referencia a este espacio mental de tranquilidad de reflexión en la que encontrar interlocutor porque para mí yo creo que lo fundamental la idea eje de la obra de esta mujer es la búsqueda del interlocutor ella tiene un ensayo fantástico te recomiendo también Ramón que lo leas que se llama a la búsqueda del interlocutor y otras búsquedas ella pensaba que el ser humano desde que nace está buscando constantemente un interlocutor válido con el que comunicarse profundamente y a veces lo encuentras a veces no lo encuentras y muchos escritores lo buscan en la escritura y muchos lectores lo buscamos en la lectura buscar ese interlocutor entonces ella dice que una función fundamental una obsesión fundamental en todo ser humano es buscar el interlocutor válido y en toda su obra tanto narrativa como ensayística los personajes en la narrativa y las reflexiones en la ensayística buscan interlocutor en este caso también la propia autora narradora Carmen busca un interlocutor como no lo tiene se inventa un interlocutor fantástico y a través de él y sus preguntas pues poder comunicar todo lo que lleva dentro entonces si miramos su obra todos sus personajes están a la búsqueda del interlocutor recomiendo ese ensayo búsqueda del interlocutor y otras búsquedas ¿algo más Bruno? nada Silvia remata con una frasecita que no es de Martín Gaite que es de Todorov y que es de este libro que ha hablado de introducción a la literatura fantástica y yo creo que de una forma muy sencilla explica cuál es la clave para determinar si un texto es fantástico o no pregunta Merluza ¿es un libro entretenido? es muy entretenido el cuarto de atrás que te atrapa el lector entretiene sí porque tiene el componente de novela fantástica misteriosa que te atrapa y a la vez te hace pensar mucho y a la vez te hace pensar mucho también sobre el arte de narrar porque es una obra que se va construyendo a medida que la vas leyendo vale Silvi lo fantástico lo fantástico no dura más que el tiempo de una vacilación vacilación como una al lector y al personaje que deben decidir si lo que percibe proviene o no de la realidad claro porque Todorov dice solo en el momento en que vacilas si lo que estás viendo es real o es ficticio ya está si la persona existe o no ese pequeño segundo de vacilación ese es el componente fantástico solo en este momento si tú consigues transmitir esa vacilación y ella lo hace muy bien en esta obra estás transmitiendo el espíritu de la novela fantástica que es la presencia de lo extraño en la cotidianidad como aprendemos contigo Bruno es un verdadero placer amigo vuelve pronto ¿de acuerdo? si venga ¿de acuerdo?